Siguen las manifestaciones de trabajadores médicos en distintas partes del país. Ayer, por la tarde, trabajadores del Hospital de Especialidades Manuel Ávila Camacho, que es mejor conocido como el Hospital San José, es uno de los hospitales más grandes en el estado de Puebla, pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social, registró una manifestación por parte de personal médico, principalmente enfermeras sindicalizadas, quienes exigieron, ya saben, insumos para poder trabajar en medio de la emergencia sanitaria. A la protesta llegaron algunos médicos, algunos reporteros, las autoridades sanitarias, las autoridades del hospital, ordenaron al personal de seguridad que disolviera la protesta, y aquello terminó en golpes, ¿no? Así, terminaron en golpes, en empujones. Las enfermeras ayer en este hospital reprocharon que los diagnósticos de pacientes con coronavirus están siendo modificados o los están obligando a que los registren como probables, sabiendo que el personal está en riesgo. Y señalaron que las caretas que les donaron alumnos de la Universidad Iberoamericana en Puebla no se las han entregado. Esto fue ayer, allá en Puebla. Esta mañana, aquí en la Ciudad de México, trabajadores, médicos, administrativos, enfermeras, enfermeros, camilleros, en fin, todos los integrantes del muy prestigioso y tradicional, diríamos, ¿no?, de los hospitales más vetustos que hay en la Ciudad de México, el 20 de noviembre. Este pertenece al Issste, pues salieron a las calles para lo mismo. O sea, además del Seguro Social, en el Issste, exactamente el mismo tema. Y miren, ya aquí transmitimos la postura del gobierno federal a través del secretario López-Gatell de por qué no hay insumos médicos. Dicen, sí, sí hay, pero alguien no los está repartiendo. Y podría entenderse que en el interior del país, porque lleva tiempo llevarlos hasta allá, pues se estén retrasando. Pero aquí en la Ciudad de México, exactamente el mismo problema. Les comentaba sobre un dato que encontró el medio de comunicación, el portal Latinus. Fíjense que Latinus hizo una investigación, le pidió al Instituto de Salud para el Bienestar, al Insabi, los datos oficiales sobre los ventiladores médicos que hay disponibles en todo el país. Y según datos del Insabi, que reporta el medio Latinus, hay en todo el país 2,343 ventiladores en los 28 estados que mandaron información. 58% de esos 2,343 ventiladores no funcionan. 1,346 no están disponibles para enfrentar la alta demanda de aparatos de respiración mecánica asistida que se espera tengan necesidad de entrar en acción. Los estados que no han aportado información, pero bueno, no se espera que haya mucha diferencia, son Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, si acaso la Ciudad de México que no dio datos. Pero miren, por estados, en Veracruz hay 45 ventiladores en todo el estado del Insabi, o sea, del sector público, 45. En Puebla hay 302, en Tlaxcala hay 28. En Querétaro 182, en Michoacán 25, en Jalisco 75. Uno ve los datos y dice, caramba, ¿no? Con el tamaño del estado y esos números, en fin. Está publicado, hoy publicamos el tema en nuestro portal, www.seidenoticias.mx. Ahí está toda la nota completa, por si le quieren dar a ustedes una revisada, y está el dato completo, el documento completo de la investigación que hizo latinios.com. Ahí está toda la información. Bueno, mientras en el país está este problema de los insumos, las caretas no llegan, si llegan, alguien los esconde, alguien se los queda, no hay suficientes, están escasos en todo el mundo, el gobierno los compró tarde, los ventiladores van a tener, van a ser un problema. ¿Qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, esta mañana en la conferencia de prensa de este miércoles no fue precisamente el tema central, el tema de la pandemia, más que una recomendación, pues, a observar las recomendaciones, un anuncio de que hoy habrá una reunión y mañana un anuncio importante, pero el presidente hoy dedicó nuevamente una parte importante de su conferencia a denunciar que hay una especie de organización que ahora auspiciada por los conservadores le han pagado, pues, mucho dinero, dijo, a los famosos, que tienen muchos y millones de seguidores en las redes sociales y que han emprendido un ataque sistemático en contra de él. Así lo dijo el presidente. Ahora que están formando los frentes en contra mía y que hay toda una campaña de calumnias, guerra sucia, mentiras completas, verdades a medias, que además los veo desesperados. Yo creo que no duermen, o sea, andan alterados. Ya hablamos ayer de cómo ahora se están valiendo de los más famosos. Saliendo de aquí, ayer, Jesús me entrega la lista de los que tienen más seguidores en Twitter y son los artistas o deportistas. Tienen hasta 10 millones de seguidores. Entonces veo la lista y coincide. Y además, ¿para qué tanto enojo? Si podemos resolver nuestras diferencias con tranquilidad, con serenidad. Para eso es la democracia. Bueno, pues la postura del presidente sobre este tema que le tiene ocupado esta semana lo que han dicho los artistas de su administración en los últimos días. y han